Señores, en algún momento de estos episodios de la vida nacional, que en lo particular, al momento de enterarme y ver, me fue muy triste, porque a diferencia de los lugares que interactúan zonas vulnerables, que son ríos que tradicionalmente todo el que vive aquí en la República Dominicana sabe que las primeras alarmas se indican hacia el Bajo Yuna. Para nadie es un secreto que la República Dominicana, por cualquier chubasco, se piense en el Bajo Yuna. Aquí en San Francisco, Barrio Azul, y la zona litoral de Río Jaya, donde viven personas que lamentablemente han desarrollado su familia en las márgenes, muy cercanas. Y conversaba anoche y me preguntaban que qué creía del tema de Santo Domingo, que a la vez sabemos que se han ido formando barrios y agregando casa en lugares que lamentablemente no tienen planificación ni desagüe pluvial, ni cloaca, ni más, pero están en la ciudad. Lo que pasó en la Isabela Aguiar, que es una calle principal, que esa era la vía vieja de entrar a Santo Domingo, prácticamente, es también de tomar en cuenta, y no está en zona baja, o tan baja, pero fíjese lo que se formó ahí en la parte que bajaban esas torrenciales aguas que se escenificaron en la República Dominicana. Y eso nos pone a reflexionar acerca de la cotidianidad y en los momentos que se llama a la atención al país para que esté atento del fenómeno. Pero luego cuando entramos a la situación de la avenida principal de Santo Domingo, en la que hay un elevado que a vista presenta características de fortaleza y usted estar detenido o ir transitando en esa vía y que le aplasten en esa forma de fuerza mayor, diría yo. El Estado, me preguntaba alguien, pero el Estado tiene que resarcir eso. Nosotros no tenemos mucha experiencia en temas de casos fortuitos, porque la verdad que nadie se imaginó que eso podría colapsar el sábado, pero de hecho, las obras que están por destino al servicio público, el Estado debe de tener responsabilidad patrimonial frente a las víctimas y a los daños causados por el tema del Estado Social Democrático y de Derecho y que garantiza que el Estado, en este caso le ha correspondido a Luis Abinader, está gobernando, pero como el Estado es una entidad pública de derecho, tanto en sus normas 247 sobre la administración pública, la propia constitución hace referencia y establece esa relación del Estado con los particulares, de los particulares con el Estado y más cuando las obras construidas que deben ser veladas por este constantemente, porque existe incluso, si mal no recuerdo una ley, la 110 y otras, tanto la misma 176-07 de los municipios y el Distrito Nacional y ahora en esos artículos establece la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los usuarios de un servicio vial que ha debido de estar garantizado y ha producido daños y víctimas, daño a la propiedad y víctimas, porque los carros quedaron destruidos y estas familias destruidas. Y Abinader va a pagar los carros de nuevo. Bueno, lo que pasa es que no es Abinader, porque eso es lo que hay que entender. El Estado es una entidad que hoy está administrada por Abinader. En su persona, en sí mismo, Abinader no estaría siendo sometido. Ahora, él es el que gobierna, el Estado, y si buscamos también la ley que da origen al defensor del pueblo, este ha estado trabajando sobre la base de que se entienda que el Estado genera obligaciones frente a los ciudadanos cuando de aquí se desprende que el Estado ha de garantizar el libre tránsito y que la infraestructura vial es segura. La infraestructura vial es segura. Y más cuando hay pruebas de advertencias recurrentes, no solamente al gobierno de Luis Abinader, sino a otros gobiernos, porque hay advertencias de anterior a este gobierno. Por lo tanto, si el Estado se compromete patrimonialmente y en daños y perjuicios para aquellos que han sufrido daños a la propiedad o a la vida humana. Bien, gracias, Fran.